Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar DC. El encuentro de hoy se titula Hacer Comunidad, intercambio de experiencias sobre arte y territorio con Fundación Levenson. En Fundación Levenson desarrollan y gestionan programas educativos y actividades culturales con poblaciones que se encuentran en diferentes contextos de vulnerabilidad. A través de una metodología basada en el arte que brinda herramientas para promover la inclusión y el cambio social. En esta oportunidad recibimos a las expositoras Silvia Sorgoni y Luz Marquio con la coordinación de Patricia Moreira, profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia. Gracias Alejandro, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos quienes se sumaron y especialmente a nuestras invitadas de hoy. A Silvia Sorgoni, como decía Alejandro, que tiene a su cargo la coordinación general de la Fundación Levenson y a Luz Marquio, que es la encargada de las relaciones institucionales de la misma Fundación. Así que bueno, muchas gracias chicas por estar acá, por haber aceptado esta invitación para compartir un rato y que nos cuenten sobre el maravilloso trabajo que vienen realizando. Así que, bueno, acá están. Ustedes después me dicen cuando quieren que yo empiece a compartir la presentación. ¿Todo bien? Sí, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, gracias Pato, gracias Alejandro por recibirnos y a toda la comunidad que nos está escuchando. Estamos muy contentas de poder participar de este espacio. Si querés, Pato, está bueno, si querés ir compartiendo. Sí, nos compartiendo. Y vamos contando de qué se trata la Fundación. Espera, dame un segundo que voy preparando que tengo acá el material. Qué lindo ver que se suma gente hermosa. Así que ahí vamos y acá estamos. Chicas, listo, todo de ustedes. Yo voy acompañando y preguntando. Ay, bueno, ya igual Alejandro lo dijo, pero todas aquellas preguntas las dejamos para el final. Yo las leo y bueno, y en base a eso respondemos antes del cierre. Gracias. Perfecto. Bueno, recapitulando un poco lo que dijo Alejandro al principio. La Fundación se creó, amplió un poquito más la información, se creó en 2002, luego del estallido, del gran estallido que hubo en 2001, ¿no? Que todos conocemos, social, político, económico. Y el objetivo era, de alguna forma, reconstruir el tejido social a través de la educación, la cultura. Digamos, de alguna forma, la misión tenía que ver con priorizar el bienestar social a través de este tipo de actividades. La creó el doctor Abraham Levinson, y bueno, desde entonces, lo que hace la Fundación, en diferentes versiones de gestión, es desarrollar y promover actividades culturales, programas educativos, en diferentes contextos, partiendo del arte como una forma de vinculación entre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desarrollamos una metodología específica para promover la inclusión social y la transformación. A ver, cuando decimos esto, no queremos decir que hay algo afuera o algo que tiene que ser reparado, no. Sino que tiene que ver con una forma de abrazar la diversidad, si se quiere. No es que incluir tiene que ver con estar adentro o afuera, ¿sí? Porque muchas veces eso se confunde con un término extraño. Sino con converger todos en una diversidad, básicamente. Bueno, dentro de lo que es nuestro equipo de trabajo, y que tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando, de la diversidad, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario de profesionales. No solo desde el arte, sino a través de personas especializadas en salud, en educación, obviamente, y en ciencias sociales. Entonces, a través de los diferentes enfoques, desarrollamos y diseñamos nuestras actividades y nuestros programas. Como parte de lo que es nuestro esquema de trabajo, acompañando a este equipo interdisciplinario, tenemos diferentes áreas de trabajo. Por un lado están los programas educativos, en donde articulamos con museos, escuelas, universidades, y diferentes organismos del tercer sector. Después tenemos el área de investigación, en donde realizamos publicaciones destinadas específicamente a la divulgación de proyectos que trabajen en arte y territorio, colectivos artísticos, o algún artista en particular. Ya después, más adelante van a ver en la presentación, algunos de los libros digitales que tenemos. Y después, por otro lado, tenemos iniciativas en red, porque consideramos que, cuando sumamos actores a nuestras iniciativas, generamos mayor potencia. Entonces, no solemos trabajar aisladas en nuestra organización, sino que generalmente trazamos redes con otras organizaciones del tercer sector. También con privados, y también con personas individuales que se acercan para participar de nuestras actividades. Bueno, ahora les voy a dejar con Silvia. Antes que empiece Silvia, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, primero, me parece que ustedes, lo que conozco del trabajo que vienen realizando, que ya abracen esta idea, no de reparación, me parece que es muy interesante, sino cómo ustedes se involucran en los proyectos, siempre cómo forman parte de todo lo que hacen. Eso me parece que es una gran fortaleza que tienen como equipo. Y entonces, a partir de eso, pregunto si la transversalidad de saberes fue pensada o se dio per se. Digamos, esto de unir diferentes campos. Porque vienen de las artes, vienen de la educación, vienen de la salud. ¿Fue pensado o se fue dando? Porque hoy es una potencialidad que tienen. Yo creo que se fue construyendo, Patri, porque en realidad venimos ya, el equipo, digamos, gestor, viene como desde diferentes ramas, yo vengo desde psicología, Luz viene de letras, Vero viene de artes visuales, entonces, Mechi viene de gestión cultural, entonces venimos como atravesadas desde diferentes miradas y disciplinas, sumado a que nuestros equipos, a los que sumamos para cada programa, también. Entonces, ahí se crea como esta multiplicidad de voces y de... Sí, solemos trabajar con fórmulas no abiertas, abiertas, al revés. Como que no tenemos una fórmula cerrada de cómo hacer las cosas, sino que tratamos de darle lugar a la intuición y, digamos, a la experiencia en sí misma, porque entendemos que cada contexto es diferente, y en función de eso, vamos evaluando qué cosas pueden sumar a lo que estamos haciendo, en vez de venir con algo cerrado y aplicar en territorio algo que no tiene sentido en un trabajo de este tipo. Entonces, por eso está muy bien tu pregunta, porque tiene que ver con la forma en la cual se trabaja en territorio, que es totalmente intuitiva, experimental por momentos, es prueba y error, decir, bueno, esto funcionó, no funcionó, bueno, haría falta traer a alguien especializado en tal o cual tema, mejor, sí, porque entendemos que si ampliamos las misiones va a cobrar mayor potencia la acción. Sí, sobre todo nos basamos muchísimo en entender cuáles son las necesidades de los territorios, primero, y después pensamos como en la propuesta, o sea, si bien tenemos algo diagramado de antemano, pero siempre es muy unida y vuelta con el territorio, o sea, que eso para nosotras es muy importante en lo que es el trabajo comunitario, ¿no? Bueno, si quieren avanza un poquito, ya que estamos hablando del territorio, en dos de nuestros programas como más pioneros, o sea, que tienen muchos años ya de existencia, si bien hacemos algunas otras acciones más aisladas también, hay dos programas que venimos sosteniendo desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2012 venimos haciendo Arte en su sitio, que, bueno, es un programa que lo que hace es crear un puente entre la educación y el arte, trabajamos en conjunto con los museos de la Ciudad de Buenos Aires, y con escuelas que están ubicadas en barrios vulnerables de la ciudad, entonces, por eso un puente, y bueno, lo que hacemos es trabajar en diferentes instancias en ese programa, ¿no? Una instancia se hace en el museo, donde construimos en forma colaborativa, a través de un guión didáctico que es prearmado en conjunto con nuestro equipo educativo y las docentes, una visita a una de las muestras que fijamos en los museos, y bueno, ahí se recorre con el grupo de niños y niñas, de nivel inicial, la muestra, y se construye esa mirada colectiva, ¿no? O sea, no es que partimos, digamos, de un guía que nos viene con la información, sino que esa construcción se hace entre todos y todas. Después, bueno, otra instancia desde producción en aula, donde, bueno, a partir de esta primera instancia, hacemos una producción colectiva en el aula, propuesta por, entre la docente y el guía, porque siempre trabajamos en dupla, digamos. Ahí ven una imagen de la cárcoa. Ahí estamos en la cárcoa. Esa creo que era la muestra final, porque, bueno, la tercera instancia es una muestra final, donde todas las escuelas que participan en el programa, lo que hacen es desarrollar una muestra, en base al trabajo que hicieron durante todo el año, y es una muestra muy particular, porque es interactiva, o sea, no es una muestra donde uno va a ver simplemente, sino que va a ver y va a hacer también, en conjunto con los otros y las otras, y los niños y niñas se vuelven protagonistas y artistas de esa muestra. Entonces esto es un viraje interesante que tiene el programa, ¿no? También. Me gustaría agregar un poco más, una cosita más a lo que dijo Silvi recién. Este programa, además, cuenta con un acompañamiento docente. ¿Por qué? Y tiene que ver un poco también con la metodología que desarrollamos, que avala, digamos, la autonomía de las personas que participan en nuestros programas. Nosotros formamos a las docentes a lo largo de todo el año, con un acompañamiento, obviamente, no invasivo, sino que acompañamos sus procesos para que ellas después puedan replicar el programa con otras docentes que tal vez no pudieron participar del programa en la misma escuela. Entonces ya quedan las herramientas y la capacidad instalada en las escuelas. Es de una educación no formal, que es muy valorada en estos ámbitos, porque muchas veces las formaciones tienen que ver más con la currícula rígida, y acá tienen esa posibilidad a lo mejor de tratar temas y currículas transversalmente dentro de Jardín de Infantes, pero a través del arte. Entonces la inmersión es total, porque de alguna forma lo que estamos tratando de hacer en este programa, que se dedica a la primera infancia, es de abrir el espectro, digamos, y pensar que el arte es una forma de vida, que no es simplemente una materia. Y que pueden trabajar los contenidos a través de... ¿Y esas docentes, son docentes de plástica o son docentes...? No, no, no. Son maestras jardineras. Maestras jardineras, no específicamente de plástica. No, no, no. Y eso es lo interesante. Justamente porque tienen que trabajar ciertos temas, y a través de lo que aprenden en arte en su sitio, y que nosotros también aprendemos de ella, o sea, se construye algo que después les da herramientas para trabajar otros temas dentro de lo que es los tópicos que tienen que trabajar en el jardín. Sí, de hecho, algo muy interesante que pasó en la Cárcoba es que una docente, bueno, estaba trabajando el tema del laboratorio, y bueno, lo que hicieron en la muestra fue un laboratorio para hacer pigmentos naturales, y de repente, bueno, se generó como una muestra con eso, que fue impresionante. Eso se convirtió en una instalación, después, bueno, habíamos visto en el moderno la obra de Grippo, entonces los chicos trabajaron desde las ciencias naturales hasta el arte, y cómo eso se transforma en instalación, y pudieron ver un montón, hilar un montón de cosas que se condensaban en esa instalación, porque están ahí. Totalmente, de hecho, gracias Luz por agregar eso, porque en la página nuestra, que después sirve a pasar información Ale, ahí van a estar los cuadernillos colgados que pueden bajarse, con material para también ver, porque bueno, la idea es que no tenemos el alcance, que uno quisiera llegar a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, pero a veces no se puede, entonces lo que hacemos es tratar de que la misma escuela multiplique en su propia institución a través de esta herramienta, ¿no? Bueno, y además tenemos el impacto que marcó hasta ahora, ¿no? Sí, ahí, bueno, trabajamos con 24 escuelas, que muchas veces, lo que pasó es que año tras año se repetía la escuela, por eso es que por ahí no es demasiada cantidad de escuelas, pero sí hay muchas escuelas que vienen trabajando hace muchos años con nosotras. Lo que preferimos es trabajar en profundidad nosotras, o sea, no tanto en cuantificar, sino en una cosa cualitativa, y por ahí hay escuelas que trabajan hace 5 años con nosotros. Somos de relaciones largas. Después, bueno, trabajamos con 8 museos y espacios culturales, que ahí están mencionados, el Museo Moderno de Buenos Aires, MACBA, Centro Cultural Recoleta, Casa Nacional de Bicentenario, Museo La Cárcoba, Fundación Noeimun III. En general también, estos museos son fijos, o sea, no es que los vamos cambiando todo el tiempo, sino que en general también hacemos vínculos profundos, y bueno, seguimos, continuamos trabajando año tras año. Y bueno, los destinatarios que, como te decía, depende del presupuesto que tengamos cada año, y a veces eso hace acotado el alcance, pero en general son grupos de 30 chicos por escuela, y bueno, y eso es de acuerdo al financiamiento que podamos obtener, lo que podamos hacer. Pero después la herramienta se multiplica y llega a un montón de otras personas más, ¿no? Tengo ganas de preguntarles muchas cosas. Ay, dale, dale, dale. Porque si no me puedo hablar y no paro. No, pensaba, bueno, muchas cosas, la financiación sin duda es un tema, pero eso después, que a mí además me interesa, porque hace al entramado cultural nacional, ¿no? Las formas de financiación de estas organizaciones y del Estado en general. Pero en particular quería, pensaba esto, ¿cómo sostuvieron este programa en pandemia? ¿Y qué pasó? Porque no lo pude no pensar. Digo, porque ustedes tienen un trabajo muy de poner el cuerpo en el territorio, ¿no? Y muy de llevar, y bueno, acá veíamos las imágenes, cómo se plasman esos talleres en territorio, ahí, con el niño, la niña, adelante. ¿En pandemia cómo hicieron? No quiero romantizar lo que pasó, pero te voy a decir que fue realmente un volver a nacer en el programa. Cuando creíamos que estaba todo perdido, dijimos, no vamos a poder, surgió la idea esta de decir, bueno, no, sí vamos a poder, ¿cómo no vamos a poder? Sí, sí, o sea, acá hay que seguir y como sea. Y lo que hicimos fue, y ahí es donde te digo que fue como un renacer, porque lo reformulamos el programa. Dijimos, en vez de que sea tan importante, digamos, la visita al museo o a la escuela, lo importante es qué hacen, o sea, cómo hacemos para que este ejercicio se pueda replicar. Y ahí fue cuando surgió la idea de los cuadernillos, que hablaba Silvia antes, y en términos prácticos lo que hacíamos era repartíamos materiales a través de donaciones que recibíamos, llevábamos bolsones a las escuelas, que las mismas maestras, al estar en situaciones, en contextos de vulnerabilidad en las escuelas, tenían que ir a repartir la comida, porque muchas veces la comida de los pibes, digamos, diaria, dependía de ellas. Entonces aprovechábamos que ellas iban a repartir la comida y llevábamos bolsones de materiales. Tomado a eso, diseñamos estos cuadernillos que están online, que los pueden ver, para que toda la familia se pueda involucrar en lo que era la implementación de los contenidos del museo y el diálogo con una determinada producción, por así decirlo. Y entonces lo que fue bueno es darnos cuenta de que podíamos darle mucha más fuerza al programa a través del empoderamiento de las personas y que se apropien del programa. Los docentes se apropiaron mucho más, porque ya no éramos nosotras yendo a hacer la actividad, sino que ellas tuvieron que apropiarse para transmitirle a los alumnos y las familias ni hablar. Entonces ahí nos dimos cuenta. Perdón. No, no, está buenísimo. Y justo iba a decir eso, ¿no? Que en base a las necesidades, nuevamente, de la población en este contexto, nos dimos cuenta que las que necesitaban herramientas en ese momento eran más las docentes para poder trabajar con esos niños y niñas. Entonces ahí se nos ocurrió sistematizar lo que ya veníamos haciendo, que para nosotras fue muy importante también, y ahí armamos los cuadernillos. De esa manera llegaba la docente con su forma y sus tiempos, ¿no? En base a la población también, si se podía comunicar con WhatsApp, con Meet, con Zoom, o lo que pudiera, a transmitir, digamos, tomando estas herramientas del Guarmillo, no literales, sino como tomando algo de eso y después haciendo con eso algo propio, bueno, un trabajo con el grupo y la familia, ¿no? Entonces fue fantástico eso, porque, de hecho, después tenemos el link que lo podemos compartir del video. Que hablan las maestras de eso, de cómo fue el acompañamiento. Está en... Después lo podemos compartir, así quien quiere verlo puede ver. Y qué importancia y qué virtuosa es la gestión mixta, ¿no? Yo, bueno, eso me parece que es un modelo de funcionamiento muy sólido. Digo, ustedes son una organización no gubernamental, son una fundación, ¿no? Y el link ahí con una institución pública, esos puentes que se trazan, cómo ayudan a consolidar, ¿no? Esas políticas. Me parece que es muy virtuoso ese encuentro. ¿No? Porque también aparece algo de lo privado, que se suma, ¿no? Y aparece buenísimo, sí, sí, pero es lo que te quiero decir. Pero ha aparecido, ¿no? Sí, sí. Y la realidad es que esta mixtura de la cual hablas hace que todo sea posible. Porque si cada uno se quedara en su quintita, sería muy complicado. Entonces, realmente, en un programa así se ve muy plasmado esto de la colaboración entre todas las partes. Realmente no es una frase hecha, sino que es cuando las cosas son posibles. La apertura de las escuelas, por ejemplo, es fundamental. O sea, si la escuela no se abre hacia nosotros, es imposible. Es imposible. Entonces, ahí dependemos mucho también del cuerpo directivo, de quiénes están, qué tipo de escuela acepta o no una actividad así. En general, igual tiene muy, muy alcance. Tiene muy mal seguimiento. Y es más, siempre nos escriben que quieren el programa, quieren el programa, porque... Pero bueno, Por recomendación de otras docentes, porque les encanta, y les sirve un montón como herramienta. Y eso para nosotras es fundamental, porque no es algo que nosotros vamos con un proyecto y de repente se los imponemos, sino que es algo que surge de la necesidad de la propia docente. Nosotras eso es muy importante. Entonces lo que nos dejó la pandemia es que pasó de ser una actividad a una permanencia en la escuela. Porque antes era, empieza, termina, chau, se fue Levinson, se fue fuerte en su sitio. Ahora, con esto, se puede quedar en la escuela. Claro, ya vino y se queda. ¿Quieren contarnos sobre este taller de cooperativa editorial? Ese es otro de los programas que tenemos desde hace bastante tiempo, desde 2018, que lo venimos haciendo de forma sistematizada, en diferentes dispositivos. Surge en Villa 31, con el Hogar de Cristo, y después, bueno, ahora lo estamos haciendo en Casa Flores, lo hicimos una cápsula, digamos, del programa en Casa Fátima, también en Preacit, en Casa Libertad, en Casa Nimí. Lo fuimos desarrollando en diferentes dispositivos. Y bueno, el programa, básicamente, es un programa de educación no formal, a través del cual se brindan herramientas a los participantes del rubro editorial, ¿no? Y de las artes visuales. Entonces, hay talleres de dibujo, de encuadernación, de serigrafía, de poesía, también trabajamos con arte digital, con, les enseñamos a editar, digamos, también, un fanzine, porque la producción final que hacen es realizar un fanzine. Para los que no conocen, el fanzine, en realidad, es una revista artesanal, una publicación independiente, digamos, que está hecha por un aficionado y no un profesional en la temática, ¿no? Entonces, la verdad que sirve un montón, porque en este taller en particular trabajamos en conjunto con una arteterapeuta, entonces, bueno, lo que hacemos es un seguimiento grupal, porque en general las personas que participan son personas que están atravesando procesos de recuperación en consumo problemático, y a la vez se les brindan herramientas para que puedan considerar el oficio como una posible salida de reinserción sociolaboral, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante del programa, si bien, digamos, no salen con un trabajo, pero salen con las herramientas para poder lograr... Con una capacidad de poder pensar en hacer otra cosa, que eso es muy difícil en la reinserción, porque es como un círculo que nunca termina, como que se quedan atrapados en esa situación. Agrega un poquito lo que decís Silvi vos de los oficios. Últimamente estamos desarrollando más en profundidad también, dentro de lo que es el taller de cooperativa, un área que se llama Tanta Tinta, que está destinada específicamente a serigrafía. Y la verdad es que esta actividad, además de ser muy festejada por los integrantes del taller, es realmente, porque es una fiesta esa parte del taller, les da como esta sensación de meta cumplida, es como la serigrafía lo que permite es la tarea que empieza, termina, y eso hace que sea muy valorado dentro de lo que es el taller. Sí, en realidad surge, yo la llamo como una cápsula de TCE, que es taller de cooperativa editorial, porque parte a partir de una necesidad de la población también, porque estamos a darnos cuenta que les encantaba hacer serigrafía y que querían saber más de la serigrafía, por ahí dos encuentros era poco. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos tanta tinta que es una cápsula dentro del programa que se especializa en darles el proceso desde el inicio hasta el final? Y bueno, eso funcionó espectacularmente en Casa Flores, de hecho, tuvimos el cierre el lunes y fue increíble porque se reapropiaron del taller, ya les dejamos los yablores. Queda un taller instalado en el dispositivo. No, perdón, no conozco Casa Flores, ¿qué es Casa Flores? Ah, bien. Casa Flores es una casa en medio camino, o sea, como un dispositivo de salud mental que lo que hace es trabajar con población, digamos, en recuperación de consumo problemático, funciona como un hospital de día, o sea, van en el día y se van, pero tienen, digamos, diferentes especialistas con los que se tratan y a la vez tienen un grupo terapéutico y diferentes actividades artísticas y culturales y a la tarde funciona una escuela que les dan lengua y matemática y salen con un título oficial para de estudios, digamos, secundarios. Así que venimos trabajando ya hace varios años con ellos. Y con Hogar de Cristo en la Villa también. Sí. Desde el 2018 que desarrollamos el programa en diferentes dispositivos. Pero bueno, también lo estamos sosteniendo con mucho esfuerzo y bueno. Y algo que quiero aclarar, Patrick, que bueno, ya que estamos con la Universidad de Palermo, en este programa es en el que recibimos en general a alumnos y alumnas de la Universidad de Palermo que están haciendo psicología y en el área comunitaria vienen a hacer las prácticas 1 y 2, que son las prácticas profesionales. Yo soy la tutora la que las recibe y bueno, les cuento un poquito de la fundación y a la vez participamos de este programa en general para que ellos vean en territorio cómo trabaja la Fundación Levenson. Digo, por si se suma algún alumno que le interese la práctica, en el segundo cuatrimestre está la posibilidad de anotarse para venir a conocer cómo se trabaja en Casa Flor. Perfecto, perfecto. ¿Y qué resultados ha tenido? Pues ya han hecho estas experiencias, ¿no? Buenísima. Tenimos hace muchos años, la verdad, sosteniéndolo. La verdad que los alumnos y alumnas tienen mucho interés en participar porque no hay tantas opciones de lo que es la práctica en el área comunitaria, entonces, bueno, vienen con muchas dudas, curiosidad, de cómo se trabajará desde el arte en el territorio, bueno, y la verdad que es muy, muy linda la experiencia para mí también que los recibo y para ellos creo que siempre se van muy alentados y, bueno, a gusto de lo que viven en la experiencia de la práctica, ¿no? En los programas. Y hablando un poco con lo que estamos hablando, muchas veces nos pasa, de hecho nos pasó en un, y tiene que ver con lo que viene del siguiente, pero bueno, hicimos un seminario y la gente nos decía y yo quiero hacer, pero no sé dónde ir, no sé cómo acercarme, no sé qué, o sea, tengo mucho para dar en este sentido, pero realmente no tengo un grupo de pertenencia al cual me puedo acercar para ir y dar lo que tengo para, o sea, dar lo que tengo en una población que lo necesite. Realmente lo que pasa es que muchas veces hay interés por la temática de arte y territorio, pero no sabe la gente que por ahí no está ligada a esta práctica diario dónde ir o cómo acercarse para colaborar. Bueno, vuelven a ser un puente. Claro. Sí. Estamos ahí en esta función. De hecho, me parece que las prácticas de la Universidad de Palermo en ese sentido son muy interesantes porque les da la posibilidad de realmente tener una cuestión empírica más allá de lo teórico que pueden hablar, de lo comunitario en la facu, que realmente ir a la práctica. Y de hecho, bueno, en general lo hacemos con este programa que es el que está funcionando anualmente, pero también recibimos una residente que hizo una tesina a partir del programa Arte en su sitio, que, bueno, fue muy interesante su trabajo, ¿no? También en la organización. A veces, bueno, por falta de tiempo de recibir a residentes, no lo podemos como sostener esto de las residencias tanto, pero en realidad fue muy interesante también el trabajo y la mirada de esa alumna que, bueno, ahora se recibió y ya está trabajando. Tenemos contos actualmente. Muy linda la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y es un, también desarrollan esta área de investigación que viene un poco de la mano de esto que viene en diciembre, ¿no? Claro. Y esta área, lo que tiene, el objetivo de esta área es básicamente la divulgación. Son textos de divulgación en donde tratamos de dar a conocer el trabajo de diferentes colectivos artísticos ligados a la temática. No es muy pretencioso, o sea, es simplemente dar a conocer y difundir la información sobre estas actividades, eso por un lado, en lo que atañe a las publicaciones. Si querés, Pato, bajás. Sí, porque tenemos dos que están colgadas en nuestra página, pero bueno, para que los vean. Esta fue el 10 años de Proyecto La Estrella, que es un proyecto que es precioso, cumplía 10 años, es, bueno, un proyecto que estaba alojado en la localidad de Merlo, y bueno, la verdad es que tuvo 10 años de trabajo sostenido, y que hoy no están ya actuando como PLE, pero bueno, en su momento, Sí, fueron 10 años de acompañar mucho al proyecto, porque bueno, cuando fue, no sé si se acuerdan las inundaciones de La Plata, bueno, ellos era un espacio que habían construido desde cero, se había caído el espacio, y bueno, recurrieron a nosotros en búsqueda de, bueno, qué hacemos, cómo, hicimos una subasta, se pusieron en colaboración un montón de artistas con nosotras, y hicimos una subasta en Barracas, que era donde teníamos la sede de la fundación, y con eso, más ayuda de otras organizaciones, pudieron como levantar de nuevo el espacio, y siempre estuvimos muy ligados al proyecto, porque realmente es muy bueno lo que hacen. Y porque además compartían objetivos, ¿no? Totalmente. Sí, no sabía que había dejado de funcionar, porque es un proyecto que además se instaló, era Marcos, ¿no? Marcos, que se instaló cerca, ¿cuál era la zona? Porque era cerca de un espacio penitenciario, ¿no? Era, la verdad que estaba en un lugar muy descampado de Merlo, nosotros fuimos una vez al territorio, y era un espacio donde él se había ido a vivir durante siete años. Que era su propia casa que la vio además para todos los talleres. Igual sigue estando el espacio y todo, pero bueno, el que no está más ahí es Marcos, pero bueno, dejó instalado como todo el lugar. Sí, sí. Sí, había talleres de danza, de arte, de hip hop, de reggaetón. Había una biblioteca muy linda donde había un montón de libros. ¿Y sismos? ¿Qué fue con sismos que hicieron? Fue una iniciativa específica de Levinson, en donde llamamos para entrevistar a 15 colectivos artísticos que trabajaban en diferentes áreas, en el área institucional, en el área más de lo que era producción, digamos, las manos en la masa, digamos, el taller en sí mismo, y después en el área de lo que era más audiovisual. Sí, audiovisual, y la realidad es que ese proyecto fue el que inició toda esta etapa de investigación, o sea, fue el puntapié para darnos cuenta de que había poca publicación con respecto, hoy por ahí un poco más, pero por ahí en ese momento, 2016, 2015, todavía se teorizaba, pero no era como decir, bueno, agarremos a las personas que están hoy, trabajando a ver cuál es el panorama hoy, es como un pantallazo de lo que sucedía en ese momento, estaría bueno hacerlo de vuelta para ver qué pasa hoy, en este contexto en particular. interesante también era difundir lo que esos colectivos y esas, digamos, personas hacían, ¿no? Desde la victoria. Lo que tiene este libro es que es la palabra de los colectivos, son preguntas todas iguales y cada colectivo responde, o sea, la palabra es de ellos, no estamos nosotros teorizando sobre la temática. ¿Tipo entrevistas? Sí. Y bueno, después están los seminarios, por supuesto, en donde surgían estas cosas de cómo hago para colaborar, bueno, las problemáticas de la diaria en lo que es gestión cultural y sobre todo arte en territorio, en donde también tratamos de generar un espacio para la reflexión de estas prácticas, acá sí es más una instancia reflexiva y en realidad apunta a quien quiera anotarse, o sea, no son seminarios específicamente académicos para solo gente que estudia arte o solo gente que estudia gestión cultural, sino que está abierto a toda la comunidad, cualquiera puede participar, cualquier persona que le interese la temática y que tenga ganas de reflexionar en torno a este tema. Y hay diferentes... ¿Y esos seminarios dónde se dictan? ¿En distintos espacios? Los hicimos online y en este año lo que queremos hacer es ver si lo podemos llevar adelante en una instancia presencial. Siempre varían las temáticas, la especificidad, digamos, pero el tema es el mismo. Es cómo abordamos las prácticas en territorio desde el arte. Chicas, ¿qué desafíos tienen ahora en relación a esto? ¿Cuál es el principal desafío que tienen? Porque son tan hacedoras y hacen tanto y los programas se llevan adelante con tanta amorosidad y conocimiento que me pregunto qué necesidades y qué desafíos tienen. ¡Uf! Los desafíos sacan papiro. Bueno, acá tengo la lista de pedidos. Vamos a ser elegantes. Creo que lo más difícil y lo que compartimos con todas las organizaciones de la sociedad civil es que es muy difícil poder llevar a cabo programas sin un financiamiento. Entonces, bueno, año tras año venimos ganando mecenazgo, venimos siendo elegidos en fortalecimiento del gobierno de la ciudad y gracias a eso venimos sosteniendo los programas. Pero la realidad es que es muy difícil conseguir fondos privados o financiamientos que no sean a través de convocatorias y bueno, eso es un gran desafío que ahora estamos trabajando en eso a ver si logramos como especificar un poco más el área de recaudación de fondos a ver si podemos lograr mejores resultados. Pero bueno, es todo un desafío sobre todo porque nuestros objetivos tienen que ver más con el trabajo en profundidad y no tanto con un poco lo que te decíamos sostener lo que venimos haciendo ese es el desafío en vez de decir bueno, generamos un proyecto nuevo que total como es la novedad va a ganar este concurso es como que cuesta mucho y mismo desde las políticas culturales estatales independientemente de las partidarias o sea, que se entienda que los programas tienen que continuar porque si no hay una continuidad no hay un trabajo hecho simplemente hay disrupciones y eso hace que no haya una línea de acción en profundidad ese es un desafío que tenemos entonces permanentemente tenemos que estar reformulando la manera de ver cómo le damos continuidad a lo que venimos haciendo hace un montón de años pero porque entendemos que el trabajo en territorio tiene que ver más con un vínculo humano que con una actividad o sea entonces si vos lograste ese vínculo profundo con las personas con las cuales trabajás en los diferentes territorios en los cuales trabajás necesitás una continuidad y ese es el desafío tal vez más grande totalmente sí sí de acuerdo después tenemos otras pero bueno ya no nos alcanza no pero bueno sin duda permanecer y esto me interesa esto de la profundidad que plantean ¿no? en un tiempo tan convulsionado permanecer y profundizar no es tarea menor y tan de la novedad y tan de lo de lo del mostrarse por ahí nosotros somos más para adentro sí obviamente nos interesa pero es más lo que hacemos que lo que estamos permanentemente diciendo ¿qué hacemos? y ahí veo que pusiste la foto de esta imagen por ejemplo estuvimos trabajando tres años en un programa que se llamaba Promotores Culturales Comunitarios bueno esto fue en gestión asociada con Nación con Ciudad también con la Fundación con el colectivo Participación que trabajamos en conjunto también dieron un seminario hace algunos años en la Fundación y así fue que empezamos a trabajar en forma conjunta y bueno esta formación duró tres años el primer año digamos se realizó en diferentes espacios culturales de la ciudad eran poblaciones que venían de diferentes villas que bueno en realidad tenían proyectos culturales y tenían a formarse y a capacitarse en diferentes aspectos de lo que es la promoción cultural comunitaria y bueno así es que dimos varios módulos y después en el segundo año tenían que armar un proyecto colectivo que era un desafío que era un gran desafío porque al no conocerse hubo que armar el grupo hubo que hacer todo un trabajo digamos de psicología comunitaria y de trabajo en territorio y bueno logramos que en el Recoleta en el tercer año de la formación hicieron un festival que se llamó FUA donde bueno fue todo creado por ellos y ellas acompañadas en el proceso acompañadas y acompañadas en el proceso por nosotras pero en realidad todo el desarrollo de ese festival que tenía mucho contenido digamos de la cultura local de cada espacio lo desarrollaron ahí y era todo un desafío porque bueno era mostrar a la comunidad en el barrio de Recoleta que no siempre en la villa está todo mal no pasan cosas nada más sino que eran un desafío pero además era congeniar un poco lo que hablábamos al principio no es que venimos con una fórmula cerrada acá cada persona que se anotaba en el programa ya tenía su proyecto venían yo hago esto esto es esto hago esto en mi barrio esto es lo que yo quiero hacer bueno había que articular todas esas voluntades en un programa en una situación común que terminó derivando en este festival después de tres años pero era un trabajo arduo y nos entregamos totalmente a lo que proponían yo lo recuerdo mucho Cari si construimos un vínculo con los promotores y las promotoras y seguimos en contacto eso fue maravilloso el programa si había muralistas bailarines bueno estaba el colectivo de danza músicos ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿y esto 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 es? un libro usuario hablando de otras hazañas a ver cuéntenos participamos participamos varios años en lo que es el laboratorio de bibliotecas en acción propuesto por Fundación Williams a nosotras nos interesaba armar en algún momento una biblioteca virtual con contenidos de arte y territorio y bueno a partir de este interés nos pusimos en contacto con Williams que tenía este laboratorio y empezamos a formar parte del laboratorio y bueno se armó una red de bibliotecas en acción donde hicimos una convocatoria para encontrar las buenas prácticas en bibliotecas de todo el país y después bueno en pandemia se les mandaron kits digamos de preservación del material de las bibliotecas y bueno hicimos varias acciones en conjunto con esta red entonces bueno esa es como una imagen de uno de los encuentros que tuvimos acá en Williams esto tenía que ver un poco lo que les pasa a las bibliotecas es lo que les pasó también a los museos en su momento que empiezan a cuestionarse su rol social y bueno cómo hacer para subsistir en una época como la de hoy y bueno lo que les pasa es que también tienen que abrirse hacia otros contenidos otros espectros de actividades para poder generar como un cierto diálogo con lo que sucede hoy con los públicos nuevos que tienen hoy entonces la red tenía que ver con esa reflexión que muchas veces es muy común que se den los museos y no tan difundido en las bibliotecas entonces se armó un portal en donde se difundían 84 prácticas se llamaban prácticas transformadoras por ponerles un nombre había que poner un nombre dentro de las bibliotecas y había cosas muy novedosas no recuerdo ahora los ejemplos pero están colgados también bueno todo esto se puede ver ¿no? en la en donde en la página de fundación en las redes en la página de la fundación sí en general nuestra página tiene bastante contenido cargado entonces bueno está bastante actualizado por ahí falta alguna que otra cosa pero está en general vigente y esa es una imagen de algún encuentro turbulento de reflexión de qué significaba bueno la biblioteca un refugio bueno acumular bueno un brainstorming de todo o sea lo que sucede en una biblioteca otros mundos hermoso este mapa una cartografía de biblioteca me encanta que se construyó de manera colectiva se nota ¿no? sí totalmente sí algo que nos caracteriza es que si bien hay momentos de trabajo individual en general nuestros procesos son grupales o sea siempre se trabaja de manera colectiva en general estas preguntas a ver cómo podemos construir nuevas sensibilidades que pueden hacer las prácticas en relación a esto les quería preguntar la presentación finaliza acá ¿no? sí perdón ¿es el arte un motor de cambio? ¿es el arte un motor de cambio? eso es una forma de vida es una forma de vida Patricia que es peor claro no se tapa más sin caer en una cosa yo creo que sí por supuesto porque me parece que una experiencia artística para bien y para mal y para lo que sea te atraviesa entonces una vez que vos te enfrentás con no quiero decir una obra de arte en sí misma sino con una experiencia de arte es imposible que seas la misma persona salgas como salgas de ahí y en ese sentido creo que sí es vital bueno en el ejemplo de Casa Flores donde reflexionaron los participantes acerca de cómo impactó ese taller en cada uno fue muy impresionante porque realmente ahí es cuando uno dice bueno vamos bien es por acá porque la evolución que nos dieron es que bueno realmente para ellos había sido de mucha importancia haber atravesado ese taller y son personas que están en un proceso de recuperación de consumo problemático que generalmente no pueden sostener por mucho tiempo los espacios sin embargo muchos sostuvieron el taller los 16 encuentros y lograron tener su certificado de complementación del curso de serigrafía entonces eso es muy importante ahí te das cuenta que sí es un motor de cambio porque evidentemente algo motorizó para que esa persona siguiera viniendo siguiera sosteniendo hay un chico que venía dializado que no quería faltar a una clase entonces bueno esas cosas realmente te muestran que sí que hay algo que te modifica ya por estar frente o atravesar ese y eso se ve en todo se ve en las infancias en los adultos ¿no? Sí en las infancias bueno yo desde mi mirada más desde la psicología puedo decir que en realidad cuando el chico a veces no tiene un espacio de juego ¿no? para constituir su psiquismo es donde aparece el arte y es una herramienta súper poderosa para construir a ese sujeto ¿no? entonces bueno para mí sí es como un motor es una forma de vivir es una herramienta que te permite resolver problemas encontrar otros recursos sí es haberse acompañado de alguna manera Chicas abrimos a preguntas y acá tenemos una quienes quieran preguntar es el momento de escribir yo voy a ir leyendo acá Lucía dice si creen que afecta en alguna medida el proyecto que llevan adelante la apropiación de la inteligencia artificial ay que tema todavía no llegamos no llegamos a ver las consecuencias reales de todo esto no podría contestar hoy esa pregunta ¿les preocupa? no quiero ser inocente no nos puede reemplazar pero sí pero no sé me parece que hay algo intangible también en lo que hacemos que no se puede o sea algo desde el sentimiento desde la emoción que no sé cómo sería eso de inteligencia artificial no sé tanto de inteligencia artificial tengo que admitir no sé cuáles son los alcances hoy creo que no 20 años no sé creo que no igual creo que hay algo de esperemos que no esperemos que no sueño con que no pero tampoco puedo negar que esto es un horror todo pero la realidad es que hay algo de lo que es intrínseco del ser humano que es irreemplazable yo creo que es así impredecible e irreemplazable entonces y además hay algo de lo artesanal que es el hacer desde las manos desde el cuerpo desde lo artificial que creo que ninguna inteligencia artificial lo tiene o sea por más inteligencia artificial que haya hay algo que pasa en el cuerpo la experiencia que no es intransferible vamos si ganamos si 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 no es cierto esto de lo intuitivo de lo de poner el cuerpo si bueno esperemos que así sea por eso hoy decimos que no y estamos reconvencidos bueno si hay alguna más pregunta más que quieran acá bueno esperen nos podrían hablar un poco de la metodología basada en arte por favor con relación en relación a los proyectos como es la metodología bueno la metodología en sí tiene que ver con un abordaje desde a ver pensar la realidad que nos rodea a partir del arte tiene que ver más con eso que con una lista a seguir de pasos tiene que ver más con la intuición que nos abre el arte y de cómo abordar las realidades desde determinadas situaciones o sensibilidades por eso hablamos al final de qué sensibilidades queremos construir que nos permite el arte en sí mismo suena medio amorfo lo que estoy diciendo pero por ahí se ve más en una práctica porque ya insisto no tenemos una receta concreta de los pasos a seguir para trabajar desde el arte pero bueno bajándolo a lo concreto es esto es cómo yo puedo pensar desde una muestra en el caso de arte en su sitio otro tipo de realidades que circundan a los niños niñas de sala de cinco sí y algo y algo que por ahí caracteriza Fundación Levinson es que no trabajamos siempre con la misma población si ustedes se fijan hay diversas poblaciones pero lo que es un factor común es que siempre trabajamos desde las artes visuales en su gran mayoría y desde esta metodología que es participativa colectiva donde es digamos de múltiples disciplinas de las artes visuales porque hay serigrafía encodernación todos estos procesos sumados al arte terapia ayudan digamos a generar un proceso de trabajo colectivo de transformación social la población con la que trabajemos y creo que la base es que el arte interpela a las personas entonces lo que hacemos muchas veces es a partir de una práctica artística interpelar a quienes están formando parte de la actividad entonces traen su propia experiencia a lo que estamos haciendo y ahí se genera el entramado tal vez la metodología tiene que ver con esta ida y vuelta entre arte y vida vida y arte y de alguna forma se va tejiendo un contenido una red y así sucesivamente en escalones ¿no? es progresivo Chicas Franco las felicita por el trabajo que llevan adelante muy lindo y muy interesante y los saluda desde Uruguay así que gracias gracias Franco si bueno si no hay más preguntas chicas yo me queda nada saber que tenemos ya un vínculo que ojalá pueda seguir creciendo seguramente así será en lo personal les deseo lo mejor realmente siempre me pareció muy hermoso el trabajo siempre que las he visto trabajar lo vi como dije al principio con mucha amorosidad conocimiento y respeto y eso en estos tiempos no es menor así que a todos los invito a seguirlas a las chicas a seguir acompañando el trabajo que hacen a colaborar ¿dónde las encuentran? ya lo dijeron antes pero ¿dónde las encuentran? ahí Alejandro les va a pasar por chat nuestras redes ahí lo vamos a hacer entonces entonces en Fundación Levenson y en el Instagram que está actualizado como dijo Silvia y ahí pueden tomar contacto con ustedes ¿no? sí totalmente nos pueden escribir que solemos responder enseguida voy a poner mi mail por las dudas si quieren también escribirnos no hay problema así que un gusto enorme perfecto nosotras solemos responder enseguida así que no no saben todas las articulaciones que se me ocurrieron mientras las escuchaba así que no acordate después sí bueno después hablemos obvio obvio qué bueno esto esto tiene que estar nada sí bueno como como esta red ¿no? porque sin duda hay una una potencialidad de ahí que lo venimos hablando en este encuentro y que sin duda cuando trabajamos en red somos más fuertes totalmente yo estoy con una gripe tremenda así que les pido disculpas pero le agradezco muchísimo el espacio en nombre del equipo porque la verdad es que no abundan estos espacios para la difusión de estos proyectos de estas organizaciones y es muy valioso para nosotros que nos conozcan y que y que también la gente sepa que se puede acercar hacia nuestra organización para trabajar en conjunto bueno bueno acá siguen teniendo felicitaciones felicitaciones por el gran trabajo hasta de México chicas hermosas qué bueno que nos vean en otros países sobradas estamos chicas bueno bueno muchas gracias un gusto gracias a todos a las dos y a todos quienes nos acompañaron y bueno saben que este webinar va a estar en una semana más o menos va a formar parte del canal de YouTube así de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo así que lo van a poder volver a ver bueno gracias chicas gracias gracias hermoso todo lo que hacen gracias gracias chau 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 chau